Amanecí otra vez entre tus brazos Desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú, casi dormido Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tus caras Yo me volví a matar Entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Muchas horas Muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Muchas horas Muchas horas Muchas horas Muchas horas